Bienvenidos a un nuevo episodio de Sintonía TIC. Me encuentro con Rafael Medina. Él es locutor, periodista, escritor de Santa Ana Magdalena, pero vive en Santa Marta Magdalena. Rafael, bienvenido en Sintonía TIC. Sí, gracias. Siempre en Sintonía TIC. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge esta emisora? La emisora tiene su oficina natural en el municipio de Santa Ana Azul, del departamento del Magdalena, por una necesidad de apoyar una hija que tenemos en Santa Marta. Nos trasladamos por acá mi esposa y yo. Y gracias a la pandemia, que todo el mundo la vio como un hecho de tristeza, nosotros descubrimos que podíamos conectarnos de aquí con la emisora de allá y llevar todos los programas día a día con la emisora en Santa Ana. Entonces nos escuchan en el mundo a través, porque tenemos la emisora también en la página web. Muy bien. ¿Cómo involucran ustedes, Rafael, a la comunidad de Magdalena en la emisora comunitaria, en la programación y las actividades que desarrolla la emisora? Tenemos un micrófono abierto, hacemos interacciones con los oyentes y los saludos, las complacencias y todo ese mundo de comunicaciones que necesita la comunidad para satisfacerse como tal. Ustedes realizaron, me conté un pajarito, un curso muy importante para ustedes, mejorar la calidad de sus productos radiales. ¿A qué se debe? ¿Cómo fue este curso? ¿Esta formación? ¿Cuánto tiempo duró? A la emisora le fue muy bien, a las audiencias le fue muy bien, a la gente le gustó el contenido que se transmitió. Y bueno, no está de más decirlo, ya está abierta la convocatoria para otro programa de esa misma naturaleza. O sea, ganan con un contenido propio y se forman, ¿no? Desde luego. ¿Y qué aprenden? Aprendemos muchas estrategias, sobre todo para cómo producir, cómo se manejan los tipos de voces, cómo se mezclan los paisajes, es decir, los fondos musicales. Todas esas herramientas nos las da el Ministerio TICS, en asocio con el Ministerio de Cultura, que también hizo su aporte en el particular. Muy bien. ¿Cómo han involucrado la tecnología en la emisora comunitaria? Ha sido muy importante, porque hoy en día nosotros, a través de una consola microscópica, a través de una conexión de internet, de alto fluido, podemos conectarnos todas las mañanas, desde aquí, con el programa Martínez en la Radio, ahí se pasan charlas, diálogos, música, se pasa la publicidad también. Y la tecnología ha sido fundamental, desde todo punto de vista, para que el desarrollo de la emisora desde aquí y para el mundo pueda ser satisfactorio. ¿Cómo ha transcurrido su vida teniendo unas facetas tan diferentes? Yo pienso que es diferente y a la vez va unida, porque la poesía es una forma de comunicar. Y a través de la radio fui día a día dándome a conocer, mostrando las distintas facetas, no solamente mías, sino de la gente del pueblo. Es lo importante de la radio comunitaria, que la radio comunitaria les da espacio a que se escuchen todas las cosas del pueblo, las voces del pueblo, lo que sucede en el pueblo, que no va a pasar con ningún otro medio. Rafael, ya para despedirnos, un mensaje para que siempre los escuchen en esta emisora comunitaria aquí en el Magdalena. Están en conexión con la emisora comunitaria del municipio de Santana, que tiene operación a través de las redes sociales. Se escucha acá en Santa Marta, en toda la costa y en otras partes. Esa es la invitación que le hago muy especialmente. Gracias, Rafael, por acompañarnos en Sintonía TIC. Y despidámonos con un poema, ¿puedes? Que es todo un poeta usted. Gracias, con mucho gusto. Soy un verso que surge del silencio, una voz en la superficie de un sueño. Soy un niño que muere cada tarde el día que nace al pestañear tus ojos. Soy un retazo de existencia sin existencia y el verso de un poema que no he podido escribir. Soy más tuyo que mío, soy lo que nada ha sido. ¡Guau! ¡Gracias!